¡Suscríbete! 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 Y luego otro gol de contraataque de Libro Y dices, bueno, verdaderamente Viendo lo que se vio La normal hubiese sido Como mínimo un empate Porque yo creo que aquí, ayer, el mejor del partido Del Madrid es Courtois Y el que propone mejor juego es el Valladolid Entonces, no sé, ayer, pues bueno Es un poco el guión del Real Madrid Un equipo que juega a no fallar Que no falla, que no falla, que no falla Que la ve venir con un Vinicius muy eléctrico Que es más piscinero Que Neymar, porque yo creo que a este ritmo Vinicius se va a convertir En una especie de... Va a dejar a Neymar en una caricatura En cuanto a los piscinazos Porque piscinazos no digo dentro del área Sino en cualquier lado O sea, es un jugador que le tocas Y ya está Y es automáticamente sniper Le han pegado un tiro desde la cornisa De un edificio Un francotirador Porque es que es rozarle Y cae rodando como una pelota O sea, es una cosa acojonante lo de Vinicius Es buenísimo evidentemente El día que deje de hacer el ganso He dicho ganso, no he dicho mono He dicho ganso El día que deje de hacer el ganso Pues igual se destapa Como uno de los mejores jugadores del mundo Pero yo creo que si sigue haciendo piscinitas y tal Acabará siendo un Neymar más No sé, digo, me puedo equivocar Pero bueno, que a ver Que me importa, respito, la verdad Pero bueno, vamos a hablar de esto Pero antes os tengo que recordar Que hoy después del postpartido Porque por fin vuelve la liga Tíos, por fin vamos a ver un partido Del Barça Recordad que tenéis un mega sorteo De 500 euros Cortesía de Football Emotion Hoy en el postpartido Atentos Que será tipo Cuatro de la tarde de España Cuatro y cuarto Lo que tarden hace en el vídeo Pero en ese vídeo Tienes el sorteo de 500 euros De merchandising De la tienda Online Football Emotion Así que atento a ese vídeo A las cuatro, cuatro y cuarto Hora de España Cuando espero poder Hacer un vídeo feliz de la vida De que el Barça Le ha ganado al español Y espero que le haya ganado bien Y ya que está Lewandowski Y hay tanto revuelo Ojalá Lewandowski meta tres Y se arme un pollo de cojones Porque la verdad Me apetece Me apetece Mambo Solo para Para destapar Que hay una Hay una Incompetencia No diré Yo no diré Ya sabéis que yo no voy a decir Que hay una conspiración Paso de decirlo Pero si hay una Incompetencia galopante En el mundo del fútbol Que viene Marcada por diferentes Factores Por diferentes factores Y uno de los factores Es el arbitral Y lo quiero explicar Otra vez Y lo quiero explicar En base al partido De ayer Porque el partido de ayer Te denota Que si hubiese Una conspiración El primer penalti En las primeras manos Va al árbitro Y te las pita O sea va Esto de No, no Pero no las pita Para disimular No, entonces no te pita Las segundas Una vez que ya ha pitado Las primeras Y ya le ha garantizado Al Madrid el partido No pita las segundas Si hay conspiración No dejas pasar la primera Porque no sabes Si va a haber una segunda Por lo tanto El intentar disimular El hacer una conspiración Tan sofisticada Donde me juego Que la conspiración No se pueda ejecutar Para disimular No Es al revés Si eres coherente Con el tema de la conspiración Y eres racional Lo racional es Pitas el primero Y no pitas el segundo Entonces Lo dejas todo Bueno no Es que hay interpretaciones Es que soy un árbitro Y yo interpreto Y ya está Y además que quedaría como Bueno pero el primero no lo es Y lo ha pitado Y el segundo no lo es Y si lo ha pitado Bueno estamos en empate No ha pasado nada Porque por un lado Te ha pitado uno que no era Pero luego te ha pitado otro Que no te ha pitado otro Que si era Quedas completamente cubierto Ante la posible avalancha De gente quejándose Que repito Las quejas del partido de ayer No vienen solo del campo De ciertos Agentes Del lado blaugrana Es que también vienen Por parte de agentes Del Real Madrid Que estaban ya quejándose De que les estaban robando Con la primera mano O sea Ayer ya durante el partido En la primera mano Ya se estaban cagando en todo De que ves Ves como hay una conspiración Para que el Madrid no gane O sea que es el colmo Es el como Hay un grupo en los dos lados Que están todo el rato Con esta película Y a pesar de que la evidencia Ayer En un mismo partido No le pitan a uno No le pitan al otro Y siguen insistiendo En que hay robo En que hay conspiración En que tal Con un penalti bien pitado Y un penalti Bien no pitado Entonces claro Si vamos a tirar de conspiraciones Coño agarremos Cuando realmente La cosa es flagrante Por ejemplo El día del Barça Contra el Inter Que ahí es flagrante De cojones El error Da para sospechar De arriba abajo Lo de ayer Lo de ayer no Lo de ayer No te confirma Que hay una conspiración Excepto Que tú quieras Repetir mil veces Que la hay Para convertir Tu relato en realidad Es lo único Y repito Repito No me refiero solo A gente del Barça Es que también Se estaba haciendo Desde el campo Del Real Madrid Es que se estaba haciendo En los dos O sea Es que se está cogiendo La costumbre Ya los dos tiran Claro Los dos tienen razón ¿No? O sea Hay una conspiración Hay una conspiración doble O no O nosotros somos los únicos Que somos los buenos Y los demás son todos muy malos Y nosotros sí estamos Destapando las conspiraciones Y los demás son todos gilipollas Bueno Dicho esto El partido de ayer Es un calco De los partidos del Real Madrid Típico Un partido aburrido Que si eres aficionado del Madrid No te puede gustar Lo que ves de tu equipo Es que es imposible No te puede gustar Pero Te acabas Acabas contento Porque te lo resuelven Entonces es un partido Que es ¿Merece la pena verlo? Si eres del Real Madrid Para mí no merece la pena verlo Es mejor Te vas a cenar con amigos Te lo pasas teta Te pasan el resultado Ves un resumen Y te quedas contento Ya está O sea Es muy fácil Lo del Real Madrid Te puedes ahorrar el partido Imaginaros La cosa esta que digo a veces De Ganar es importante Y entonces Venimos uno y decimos Hombre el como también No, no El como es igual Pues el como es igual No hace falta ver el partido Es que lo estás diciendo tú O sea No te lo digo yo No es que el Spader Ah es que el Spader Quiere hacer ver Que no tenemos que ver Los partidos del Madrid No, no, no Si tú dices Que lo único que importa Es ganar Y el como no importa Entonces ¿Para qué quieres ver el partido? Si el como no te interesa Es que el como es Es la hora y media Que estás viendo el partido Es esa hora y media De tu tiempo Que no vas a recuperar Hombre Pues la verdad Si la hora y media Va a ser un bochorno Aunque no un bochorno Pero va a ser un rollo Y luego voy a ganar Pues me ahorro la hora y media Hago algo que me gusta Y luego disfruto del resultado Y punto Y punto Como el PC de fútbol Igual que el PC de fútbol Oye tú Disfruto solo del resultado Y se acabó Porque ver los partidos del PC de fútbol Era un coñazo Eran siempre iguales Bueno Dicho esto Ayer no hay polémica Ayer no hay conspiración Ayer simplemente hay Nuevamente Lo que realmente hay que atajar En el mundo del fútbol Y especialmente En el arbitraje español Que es una mierda Estoy de acuerdo con Xavi Arbitral es muy difícil Pero el arbitraje español Es una mierda Y es una mierda Porque Ayer el entrenador Pacheta Del Valladolid Nos recordaba Que había tenido Esta misma jugada En un partido Athletic Club de Bilbao Valladolid Donde la misma jugada Al Valladolid No le habían dado mano En una jugada Donde era mano De un jugador Del Athletic Club de Bilbao No le habían dado mano Y ahora sí El problema No es una conspiración El problema es que han hecho Una regla De las manos Que no la entiende ni Cristo Y que tiene tantos puntos De interpretación Que ayer lo explicaba un árbitro El árbitro lo ponía así En Gol Televisión Decía Cuando un árbitro Tiene que pedir un penalti Por mano Tiene que hacer como un piloto Antes de despegar Que es ir chequeando casillas O chequeando una lista Ha sido voluntaria No ha sido voluntaria Es natural No es natural Ha ido no sé qué Se ha estado cayendo No se estaba cayendo Se estaba arrascando un huevo No se estaba arrascando un huevo Y esto el árbitro Lo tiene que procesar En segundos Tiene que hacer todo un checklist De esto encaja Esto no encaja Y entonces Si el 70% De las casillas Se han tildado Es penalti Y si no Si es 50-50 Entonces fuera No se pita O al revés No sé si dijo No Claro no Se tiene que tildar El 100% De las casillas Y en el primer penalti Se tildan El 70% Y el 30% Por lo tanto No es penalti Y en el segundo Se tildan todas las casillas Y por eso es penalti Entonces desde el VAR Claro entran Porque es que está en el VAR También tilda Todas las casillas En el primero no Entonces no avisa Y en el segundo sí Entonces avisa Bueno Dices un momento Me estás diciendo Que para pitar unas manos El árbitro tiene que hacer En su cabeza Un test De casillas Esta sí Esta no Y además Que estas casillas El marcar una cosa O la otra Lo tiene que interpretar O sea que no está Claro si es blanco o negro Sino que Bueno Tú tienes que interpretar Si el jugador Se estaba cayendo o no Tú tienes que interpretar Si la mano Está en posición natural O no A ver ¿Qué es una posición natural En un partido de fútbol Cuando te estás moviendo? O sea Es difícil determinar Si es Porque estás hablando De una intencionalidad En el brazo En un movimiento Señores Las manos Tradicionalmente Eran cuando eran muy claras La mano muy separada Cortando un balón Que iba a un sitio de peligro Cortando una acción Cosas que bueno Alguien va a rematar Con la cabeza Y hay una mano Que se pone por en medio Un centro Que va clarísimamente Al centro Y alguien saca una mano Y a pasear Y despeja la pelota Bueno Había una pelota Que va a portería Y el jugador Se para un poco el brazo Y le pegan el brazo Y lo desvía Cosas que eran Meridianamente claras Ahora Los penaltis son Bueno pues lo que dice Este árbitro ayer Es un cúmulo De interpretaciones Que el árbitro Tiene que hacer En muy poco tiempo Que el VAR También tiene que hacer En poco tiempo Que además Están hechos Por gente Que no tiene Realmente un criterio Muy fino A la hora de arbitrar Porque ya lo hemos visto Y porque estos errores De ayer De estos penaltis No es un problema Necesariamente De conspiración Es una interpretación Coño cuando lo veis Que está pasando En partidos Que no están jugando Ni el Barça Ni el Madrid Y pasa exactamente Lo mismo Lo mismo que hemos visto Partidos De otros equipos Donde hay jugadas similares En un área Y en el otro En una sepita Y en la otra no ¿Por qué hay una conspiración ahí? Ah, para disimular Claro, lo hacen Para que se vea Porque han dicho Vamos a conspirar Pero que parezca incompetencia Y entonces Vamos a joder Todos los partidos De la liga Para que no se pueda decir Que favorecemos al Madrid Vamos a hacer Cosas inconsistentes En todos lados Para parecer que Claro, que tal, ¿no? Bueno, pues vale Si estás explicando Al final Claro, si quieres Ver conspiración Te puedes inventar Como es conspiración Y no hay pruebas contundentes Te puedes inventar Lo que quieras Claro, tanto los del Madrid Como los de aquí Yo también Si queréis Yo me apunto al discurso De la conspiración Y vais a ver Cómo parece que encaja todo Porque cuando hay conspiración Es facilísimo Para los tierraplanistas Oye, la conspiración De que la tierra es redonda Vamos Tienen discurso para todo Evidencias ninguna Pero discurso Que parece que encaje Para todo Para todo Tienen hasta mapas Tienen de todo Tienen todo tipo Hasta tienen merchandising Y todo O sea, claro Sí, sí Si tú quieres montar Un discurso conspirativo Claro, como es tu imaginación Y tu fantasía Te puedes inventar Lo que te dé la puta gana Y además que todo Encaja Ayer Venom me lo decía Me decía Es que la teoría De las conspiraciones Lo bonito que tienen Por decirlo de algún modo Es que siempre parecen Encajar perfectamente Con lo que está sucediendo En la realidad Por eso existen Las teorías de conspiración Es que esto no está inventado Es que hay gente Que te inventa el mundo Y hay gente que es muy joven Que claro Es nueva en el mundo Que no ha vivido Que no ha vivido esto Y hay gente Que luego le estafan Con cosas piramidales Bueno, claro Porque no conocéis Que esto es recurrente Que es recurrente Y que las conspiraciones Y las teorías de conspiración Calan muy bien en la sociedad Porque son muy convenientes Y porque son Libre albedrío Las puedo rellenar Y las puedo hacer encajar Como quieras Querer pretender ayer En el partido del Valladolid Hacer ver que eso es Una prueba contundente De una conspiración Cuando se pita bien Cuando ha habido Un buen arbitraje Claro, dicen Entonces No, no, no Claro, si ayer hay buen arbitraje Ayer no hay conspiración Habrá conspiración Pero ayer no Ayer no Porque ayer se pita bien Si hubiese conspiración Repito, se habría pitado primero El penalti Y primero El de la mano Que no es penalti Bueno, que todo el mundo Está más o menos en consenso De que es penalti Señores, lo que hay aquí Lo que tenemos que hacer entre todos Es exigir Que haya Un buen arbitraje Y que haya buenas reglas Que se escriban buenas reglas Que se puedan ejecutar De forma práctica Y si las reglas Que se han redactado A día de hoy Para la mano Son un puto galimatías Lo que hay que exigirle De salida Al mundo del fútbol Es que corrija ese galimatías Porque esto sí que es Tangible Y se puede conseguir Claro Si no eres capaz De demostrar Con toda la contundencia Que hay una conspiración No la puedes nunca desmontar Claro Entonces siempre te viene muy bien El discurso de la conspiración Siempre está Siempre es una carta Que puedes sacar A falta de tener discurso Oye, conspiración Y a tomar por el culo Y ya está Es relleno Claro Vale, muy bien Eso está muy bien Es muy entretenido Lo de las conspiraciones Podemos arreglar El mundo del fútbol O no O nos quedamos En la conspiración Para no tener que arreglar El mundo del fútbol Lo digo porque para mí Lo importante es que arreglemos El mundo del fútbol El mundo del fútbol se arregla Cuando ves una disfunción Como la regla de las manos Que se arregla Y que se pone en su sitio Ahora sí Si desde Madrid Ayer casi nos roban Nos están robando Desde aquí ¿Veis? Otra vez Claro ¿Qué estamos arreglando? Claro, al final De allí Desde Madrid Con su camiseta puesta Tiran para un lado Porque sí Desde aquí tiramos para otro Y repito La masa madre Que es el mundo del fútbol Aquí no lo arreglan Ni Dios Señores Árbitros Que den rodas de prensa El árbitro ayer Tendría que explicarnos Por qué uno lo pita Y por qué el otro no Y que nos quede claro O sea Que tendría que haber Sí o sí Rueda de prensa De los árbitros Por partido Tendría que haber audios del VAR Porque queremos escuchar Por qué le dice el VAR En la primera mano Si hay comunicación con el VAR Y queremos saber Qué le dice en la segunda Queremos poder comparar Los criterios Podemos Poder comparar La explicación De cuándo el VAR Alerta Y cuándo no alerta Y cuáles son Los motivos Detrás De alertar O de no alertar Y esto como no se Implemente ya El mundo del fútbol Se va a tomar por culo Se va a tomar por culo Porque encima Claro como vamos Como va a haber suspicacias De todo tipo Y mucha gente Pues bombardea La competición Diciendo que está adulterada Que está fraudulenta Que no sé qué Claro al final Nos vamos a cargar el fútbol Entre todos Entre incompetencia Y mensajes con ganas De no se sabe qué Pues vamos a acabar Con el puto fútbol Pues ya está Ahí en el Madrid Señores Gana En lo futbolístico Para mí de forma injusta En lo técnico En lo referente al arbitraje Totalmente justo No hay No hay polémica En el partido de ayer Realmente No hay polémica Más que aquellos Que quieran ver polémica Pero ayer no hay polémica En el partido Barça 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 lo jugaba Valladolid Real Madrid Para mí merece Mucho mejor resultado El Valladolid Y el Madrid Por el juego No merecía ganar Pero Topicazo Esto es fútbol Gente Esto es fútbol Esto es fútbol Es que es así El Real Madrid El Madrid y el Barça Tienen la jerarquía De que haciendo peores partidos Que sus rivales Ganan Y esto no solo le pasa al Madrid Al Barça le ha pasado Si no me acordaros del partido El año pasado contra el Español El primero de Xavi Jugamos como el culo Y ganamos O sea que esto es un lujo Que tienen los equipos grandes El poder tener un partido de mierda No uno Quince Y ganar doce O sea que es así Bueno Con respecto al partido de hoy Espero que el Barça gane bien Y espero que Le van dos y mete tres Porque Si le van dos y mete tres Si va a armar un pollo Que realmente me apetece Que haya apoyo Porque Porque sí Porque me apetece Que haya apoyo Para destapar Lo miserable que es a veces El mundo del fútbol Y el tipo de adultos Que gestionan el mundo del fútbol Desde el español Hasta La federación Hasta el comité De no sé qué Hasta el tat Hasta el otro Su puta madre Todos Todos Que son unos infantiloides Que realmente me dan vergüenza O sea me dan vergüenza El español no yendo al campo del Barça Porque hay un tribunal Que ahora le deja jugar a Lewandowski Que será muy esperpéntico Pero que tendrá que ver eso Contigo El Barça no ha tomado la decisión El Barça Ha tomado acciones Que podrás estar de acuerdo En que las tome Pero Estamos en un país Libre Donde esas acciones Se permiten hacer No son ilegales Va el Barça Y va muy lejos Con su tema Muy bien Eso es una decisión del Barça Estarás de acuerdo o no Pero es legítima Totalmente legítima El Barça lo hace A ti no te gusta Entonces Vale no te gusta No te gustará eso Luego hay un tribunal Que toma una decisión No te gusta la del tribunal Coño habla con el tribunal No hables con el Barça Con el Barça tienes que ir Y demostrar madurez Y venir Ver el palco Como ayer La Porta Le decía Al presidente del español Le decía Tío reconsidera tu posición Y vente al campo del Barça Pues no No hay tu tía Ahora nos ponemos los ofendiditos Gran robo En el mundo Veis otros Otros que se ponen El cartel de autovíctima Y ya Gran robo Y luego nos quejaremos Que en esta sociedad No nos ponemos el cartel de autovíctima Estamos todo el tiempo A día de hoy Todo el mundo es víctima De todo Ahora el español Es una súper víctima De una súper conspiración Para favorecer al Barça O sea No me toques los cojones ya Con el tema de la conspiración Ahora resulta que el español Se queja porque aquí hay una trampa Que es a favor del Barça Y que es una trampa además Reiterada y continuada Que se ha venido haciendo Y perpetrando En favor del Barça Claro Veis Ya Otro que se apunta Al discurso Para no tener que enfrentar Y adaptarse Y aprender Y adaptarse A lo que le toca vivir Y saber vivir Con las vicisitudes Y los cambios Aunque sean bruscos Bueno pues En lugar de eso Oye En lugar de Mirar Muchos equipos Y esto nos lo enseñó Cruyff Muchos equipos Cruyff que creo que es una lección No solo para el fútbol Es una lección de vida Lo que no puedes controlar No lo controles Porque no puedes Lo que puedes controlar Contrólalo El español Ayer tendría que haber dicho Si yo soy dirigente del español Yo ayer Me vuelvo loco Me vuelvo loco Y digo Que juegue quien quiera Estamos preparados Para jugar contra el Barça Con y sin Lewandowski No tenemos miedo Vamos a ir al Camp Nou A ganar Me da igual que esté Lewandowski O que esté Pepito de los palotes Eso es un tema Es un esperpento Lo que está pasando Pero a mí Deportivamente hablando Me importa Tres pitos Yo voy al campo del Barça A ganar ¿Le gusta el Barça o no? ¿Está Lewandowski o no? Me da igual Y le hubiese hecho a la afición perica ¿Afición perica? Tranquis Vamos a ir a ganar No nos afecta que esté Lewandowski Vamos a ir a ganar igual Esto es lo que creo que haría grande Al español o a cualquier equipo Cuando te apartas Del Oh Agravio Comunicado de prensa No sé qué Oh Tal Y venga Y venga Y venga a quejarse Y venga a quejarse Y venga a quejarse Bueno Yo la verdad no estoy de acuerdo Estoy más de acuerdo En la filosofía cruifista De Controlar lo que puedes controlar Y olvidarte Estar perdiendo el tiempo Con cosas que no puedes hacer nada Y ya está Y rápidamente poner mecanismos Para contrarrestar La nueva realidad Que es que Lewandowski iba a estar Y punto Y dar confianza A mi afición Y a mi equipo De que ese jugador No altera las posibilidades Que teníamos De ganar el partido O de sacar un buen resultado Para que no vayamos ya Pensando en otras cosas De Joder que putada Joder que mierda Hostia ves Es que ya nos van a ganar Ya sales derrotado Tío Ya sales derrotado Y mira Que esto es un consejo Para el español Y diréis Es un consejo casi de vida No salgas derrotado A la vida directamente Porque las cosas se tuercen Especialmente aquellas Que no puedes controlar O sea Que no puedes controlar Están ahí Llora todo lo que quieras Y quejate todo lo que quieras No las puedes controlar Señores Si hay una conspiración No la podemos controlar Así que centrémonos En ser los mejores Punto Punto Independientemente de ser Conspiración o no Seamos los mejores Y así ya veréis Como si hay conspiración Se lo ponemos por lo menos difícil Si hay conspiración Les daremos guerra Ahora Si nos apalancamos En la conspiración Todo el rato Y el discurso es siempre Pobrecitos de nosotros Que estamos bajo una Bajo una conspiración Ay que pena No vamos a poder ganar Pero luego ganamos Y Ah nos hemos No Empecemos ahora Empecemos ahora A ser ganadores No No cuando ganemos Empecemos ahora A ser ganadores Me importa tres pitos Si hay una conspiración Que yo creo que no la hay Pero bueno Que si la hay Me importa tres pitos Vamos a ganar esta liga Y punto Señores nos vemos En el próximo vídeo De vuestro amigo vecino De Spiderman Y hasta la próxima Suscríbete Suscríbete Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kule Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kule